Muy buenas noches, antes que nada. Número 2. Ya llegó un nuevo micrófono que es completamente igual al anterior, solo que este sí funciona, sí carga bien, todo está en orden. Esto, a ver, es que si lo prendiera estaría bien chingón, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Y voy a estar inmamable otra vez. Hoy no, hoy no, pues porque estoy cansada y tengo que dormir, claro. Pero, ay, me encanta, pinche micrófono. Ahora solo quiero decirles, muy buenas noches, muy buenas noches, que sueñen con su crush, y que sean muy felices, y que no les importe nunca lo que digan los demás, no necesitan aprobación de nadie, ámense ustedes mismos, y buenas noches. Buenas noches.